El Club Deportivo Linares también consiguió un empate sin goles, aunque el punto sabe mejor al lograrse en el campo del Ceuta. El partido se inició con dominio ceutí. Álvaro disfrutó de la primera ocasión del encuentro que detuvo Mosso. Las pocas imprecisiones de la faga linarense a punto estuvieron de costarle caro al Club Deportivo Linares. En esta ocasión Mosso estuvo rápido para alejar el peligro. Los locales dominaban ante un Club Deportivo Linares que solo se acercó en la primera mitad de forma tímida, como este remate al centro de Pedro Díaz que ni siquiera inquietó al Meta Lledó. Ya en la segunda mitad el Club Deportivo Linares sí gozó de más ocasiones. Dani Bouzas protagonizó una de las más claras en esta jugada personal que acabó con el disparo que se marchó alto. En esta otra oportunidad fue el delantero Fede el que se plantó solo ante el Meta Ceutí, pero su disparo, demasiado cruzado, sale desviado. Al final empate a cero, un punto muy valioso para un equipo que sigue en racha con registros de equipo líder, desde la llegada de Tomé. Desde entonces, el equipo ha sumado 23 puntos de los 30 posibles.